El pintor y grabador flamenco David Teniers, el joven, proviene de un linaje de artistas en su familia. Influenciado por su padre, su sobrino Abraham Teniers y su suegro Jean Bruegel, es conocida su reputación por su temática de monerías. Esta temática, llamada en Europa como singeri, era muy recurrente en el arte por la similitud existente entre el hombre y el simio. Muchos artistas como Velázquez, Goya y Jean Bruegel, el viejo y el joven, recurrieron a este tipo de alegorías donde la representación de monos con actitudes humanas reflejaban un aspecto simbólico o satírico de la escena. David Teniers, el joven, destacó en su estilo por su detallismo y fuerza en la plástica. Su temática fue variada, aunque predominan las escenas costumbristas y de interior. Gente común y acciones triviales en fiestas o tabernas eran recurrentes en sus obras. Su refinamiento y tonalidades plateadas influenciaron más tarde en el movimiento del rococó.